Lamentablemente tenemos que hablar de otro hecho vandálico, atacaron a un edificio, el del Partido Justicialista, el histórico edificio del Partido Justicialista en calle 19 de Mayo. Estas son imágenes que estamos registrando en estos momentos en vivo. Las autoridades del Partido Justicialista están realizando en estos momentos la denuncia en la comisaría segunda. Sí, exactamente, está la presidenta del Partido Justicialista, Patricia Domínguez, radicando esa denuncia en dependencias de la sede policial. Allí vemos, como observamos en imágenes, pinturas esvásticas en la puerta, en una de las ventanas, y también algunas inscripciones agresivas, como por ejemplo, asesinos, dictador, allí vemos en la parte de abajo. Está como un poco mezclado todo en los conceptos, ¿no? Sí, y distintos. Porque podríamos decir que son pinturas claramente antisemitas, pero se mezclan también un poco con agravios hacia la figura de Juan Domingo Perón y de Evita, porque sobre el cartel que está un poquito más arriba, pintaron, taparon con aerosol también los rostros de estas figuras políticas. Ahí está, ahí Maximiliano lo está filmando y se nota cómo están tapados. Por eso se mezclan un poco todos los insultos a diferentes personas, más las esvásticas, ahí se ven claramente, lamentablemente, pintadas en las persianas y en la puerta de ingreso del Partido Justicialista. Esto está ubicado en calle 19 de Mayo al 200, van a comenzar a hacerse la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad particulares en esa vereda y además establecer si hay o no una cámara de seguridad que sea del municipio. Sí, nos confirman que hay un domo en la esquina de 19 de Mayo y Mitre, pero que de todas maneras hay que relevar esas imágenes y ver para qué lado estaba filmando. Se supone que fue durante la madrugada, se descubrió a mitad de mañana esta situación, es decir, para qué lado está enfocando ese domo, por supuesto, relevar y pedir cámaras de seguridad privadas de los vecinos. No hay ninguna llamada durante la madrugada que indique que estaba pasando algún evento diferente. Es un sector bastante oscuro, no hay luminaria LED en ese tramo de 19 de Mayo. Es bastante angosto el paso porque ustedes ven que está la vicisenda allí en uno de los costados que recorre todo el 19 de Mayo, pero hay circulación porque a unos pocos metros hay una estación de servicio, no es que es un lugar inhóspito donde no circule nadie. Calculan que fue durante la madrugada pero no entró entonces ningún llamado. Hay un domo de la municipalidad, esto significa que hay una cámara de seguridad en 19 de Mayo y Mitre, que esto se tiene que relevar, ver absolutamente todo el recorrido o todas las últimas horas y verificar para qué lado estaba enfocando en ese momento la cámara. Y este hecho se suma a una serie de actos vandálicos de violencia política en nuestra ciudad, en este caso direccionados hacia espacios políticos vinculados al peronismo, al justicialismo. Por ejemplo, el año 2020, en agosto, grafitis de estas características aparecieron en una unidad básica, en ese entonces del Frente de Todos, ubicada en calle La Valle al 300. El otro hecho quizás que fue el más resonante y por la magnitud de la violencia y de los daños fue la bomba que explotó en el local partidario de la Cámpora en mayo del 21 en Beruti Donado. De estos dos hechos no se avanzó, en la Justicia Federal se siguió investigando, ustedes recuerdan que hasta un mail específico hubo para aquellas personas que podían aportar algún dato, recompensas, pero no se pudo avanzar, no había cámaras de seguridad que pudieran seguir el recorrido de algunas personas que se las veía acercarse, por ejemplo, al local de Beruti Donado, pero esto no pudo avanzar. A esto se sumó después el ataque a la casa del titular de Región Sanitaria y además también el ataque a una referente mapuche de nuestra ciudad. Y el antecedente es también la pintura lamentablemente de esvásticas en la asociación israelita que tampoco eso se pudo avanzar. Que en ese caso había también cámaras de seguridad allí en ese hecho, se observaban a las personas con los aerosoles, hacerlas pintadas, pero tampoco se pudo identificar y avanzar en la causa. La única causa que está iniciada y avanzada es la del atentado a la casa de Núñez Fariña. Es la única que tiene personas identificadas que han prestado declaración y es más, en las viviendas de esas personas hasta allanamientos se realizaron en Bahía Blanca y en Mar del Plata. Es la única causa que en lo de Núñez Fariña también explotó un artefacto explosivo en la puerta que colocaron provocando daños en el frente de la vivienda. Pero es la única causa que tiene alguna investigación avanzada de las demás nada y vamos a ver de esta en tanto también hay una filmación que puede identificar a las personas que hicieron esto durante la madrugada. Esto fue en calle 19 de Mayo al 200 en la sede del Partido Justicialista.